... Le agradecemos a Adrián Tasparel. Bueno, Adrián, me imagino bronca y decepción por la derrota y por la forma que perdió el equipo ante uno de los últimos de la liga profesional. Sí, 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 cuando te toca perder y con errores propios es angustiante. Tema que, bueno, falló, tuvo una falla en el segundo gol Ramiro que nos hizo el gol Arsenal y no hubo respuesta, no tuvimos respuesta para poder llegar al empate. La verdad que te da bronca, impotencia, te dan varias cosas a la vez. Adrián, estamos para el D3, le quería preguntar qué plan de juego había pensado en la previa y que después no resultó. No, no, el plan resultó. Los jugadores que puse en cancha lo hicieron bien, llegamos a dañar al rival, no a lo mejor con la cantidad de veces que uno pretende llegar, pero resultó. Y después los cambios que entraron los jugadores, los juveniles, lo hicieron bien. Para mi punto de vista lo hicieron muy bien. Adrián, te consulto sobre la forma en que llegó el Uber, lo había planteado en conferencia de prensa, que quería un equipo vertical. ¿No pensás que quizás le faltó un poco más de asociación en los municipios? Claro, totalmente, totalmente. Eso faltó. Quedamos un poco más largo de lo que tiene que quedar un equipo y no nos asociamos en los lugares que había que hacer una tenencia de la pelota. Está muy bien lo que preguntaste. ¿Y también fue tal vez el partido más flojo de los defensivos con errores? Yo creo que sí, fue el partido que no brindamos seguridad en la parte defensiva. Yo creo que nos equivocamos demasiado. Adrián, hablar de los cambios que hizo los juveniles que para ustedes les interesaron bien, es inevitable preguntarle por qué se entró con un cambio y Maxi en el banco. Porque no tenía sentido el cambio a hacer. Escobar era una opción, pero el partido, el flaco todavía estaba para hacer la misma función que Escobar y no era necesario. Y Maxi no creí conveniente que entre en este momento. Adrián, vos que estás jugando también, de alguna manera, tu futuro, venías de dos victorias, era la posibilidad de seguir evolucionando. ¿En lo personal es un golpe duro, además de lo que significa el resultado para el equipo? No, no, para mí es un golpe el perder. Cuando toca perder te pone mal de verdad, uno lo siente, lo siente. Mi futuro es mejorar, mi futuro es que el equipo juegue mejor, tratar de ganar todos los partidos y después la consecuencia de eso se verá con respecto a la comisión directiva. No me mueve nada, no voy detrás de un resultado, voy detrás de una mejora nada más. Quizás coinciden, quizás no. En los últimos partidos decíamos que el Lulz no jugó en los primeros 45 minutos, o algo mismo, lo hicieron en el gol. ¿Por qué esos primeros 45, su equipo quizás, a modo de ver, no juega bien? No es que no jugamos bien, o no pretendemos jugar bien, todo lo contrario. Encima, uno cuando inicia el partido está físicamente óptimo, después se va cayendo y después tenemos que correr con el resultado. Lo que vi y lo que me gustó es poder revertir, ese primer gol lo pudimos revertir y después nos comemos un gol que, bueno, que la consecuencia dio la pérdida del partido. Sí, 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 es bueno, es bueno porque si no tenés que esperar más días y tenés más días de angustia porque necesitas el otro partido para revertir. Relacionar a la pregunta del colega, le quería preguntar justamente el miércoles si puede haber rotación en el encuentro, hoy día de calor, hay poco tiempo de recuperación, va a haber rotación.